Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Que el cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el bar que se interesa Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Yusti Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa a mí Echale la culpa a Juti Barreco Que el que tiene todo el sentido Es el señor que sabe Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Japán Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame Bésame otro ratito Suave Pequeña Echa tu pata Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso más Dame un beso más Dame un beso más Dame un beso más Dame un beso más